Un muerto y nueve heridos es el saldo de un accidente de tránsito en el sector de Guajaló, sur de Quito. La primera hipótesis sugiere que la pérdida de frenos fue la causa del siniestro. En horas de la mañana de este miércoles, un autobús circulaba por la avenida Simón Bolívar con dirección hacia el sector de Chillo Gallo. Sin embargo, al descender por esta vía, el conductor se habría percatado de la pérdida de frenos, provocando un accidente de tránsito que dejó una persona fallecida y varias heridas. Se han ayudado a nueve personas heridas con polintraumatismos, fueron llevados hacia el Hospital del Sur y el Centro de Salud de Guamaní y se reporta el fallecimiento de un ciudadano de 24 años. Este ciudadano presentó un trauma cráneo cepálico severo, un trauma de tórax, estaba con vida. Los paramédicos del cuerpo de bomberos lo estabilizaron, sin embargo, por las lesiones que tuvo, pese a los esfuerzos, falleció. El autobús transportaba a varios pasajeros quienes fueron notificados de esta falla mecánica y se les recomendó que se pusieran a buen recaudo. Sin control, el bus se impactó contra un puesto de venta ambulante para posteriormente volcarse cerca a la pileta del sector. Al virarse la gente, unos salen, otros se quedan adentro y tenemos una persona que está grave. Tenemos heridas, fracturas, heridas lacerantes y el grave que también estamos nosotros atendiendo, esperemos que nos den para poder ser trasladados. Tras el incidente, el conductor habría huido del lugar, pero la voz de alerta dada por moradores del sector permitieron que tras una persecución de varios agentes de tránsito, el mismo sea detenido. Está detenido de lo que nos dice a órdenes de AMT, esos determinarán a dónde trasladarlo. Sin embargo, el conductor también ha recibido atención prehospitalaria para descartar cualquier lesión. El Servicio de Investigación de Accidentes de Tránsito determinará tras las investigaciones cuáles fueron las causas de este nuevo percance de tránsito en la capital. Informó Miguel Ángel Bedoya.